Por la decimoctava fecha del campeonato de segunda división, Deportes Melipilla solo pudo traerse un empate a un gol desde el estadio Alfonso Escobar de San Javier al igualar a un tanto con la filial de Rangers de Talca. El técnico melipillano alineó a Carlos Valencia en el arco, Maximiliano Pizarro, Rodolfo Lara, Leonardo Oces y Branco Cochina en defensa, Gustavo León, Freddy Munizaga y Cristian Pavés en el mediocampo, Johans Dulci en Sandro Berrios y Felipe Varas en ofensiva. Avanzado el segundo tiempo ingresó Sebastián Zeida por Varas y Juan Maureira por Pavés, siendo amonestados por parte del árbitro Rodolfo Salas, los jugadores Cochina, Varas, Berrios y Zeida en Deportes Melipilla. Fueron los talquinos quienes inauguraron el marcador por intermedio de Camilo Farías a los 21 minutos del primer tiempo y con esa ventaja se fueron al descanso en ganancia los talquinos. En el segundo tiempo un tiro libre ejecutado por Cristian Pavés permitió la igualdad en el marcador a los 28 minutos, luego tuvo algunas ocasiones Melipilla para desnivelar pero no se lograron concretar. El próximo partido de Deportes Melipilla será este domingo como local ante Fernández Vial desde las 15.30 horas.